La Federación de Funcionarios de Salud Pública se moviliza por un mayor presupuesto quinquenal. Lo que es el presupuesto de la Federación en este próximo quinquenio. Y bueno, ahora a minutos estamos a punto de comenzar un directivo nacional, el cual se nos va a bajar un informe por parte del presidente, secretario y los cabezalistas que estuvieron presentes en dicha comisión para entrar a evaluar lo que son las movilizaciones y de cómo nos vamos a parar en estos 90 días que el presupuesto entró al Senado para hacer nuestras reivindicaciones correspondientes. Lo que ya hemos tenido con el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de lo que fueron las negociaciones con los públicos y de lo que se va a invertir en ACE, quedó bien clarito que ya no es noticia en el cual va a haber una pérdida salarial. No es que nos vayan a quitar nada de sueldo, sino que el aumento que viene por parte del gobierno no va a llegar a la línea de la inflación de lo que veníamos manteniendo estos años, que es ir acompañando las organizaciones del país con los argumentos que daban. En este sentido y en esta campaña de recorrida, ¿qué localidades han visitado? Bueno, lo que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos hoy como Directivo Nacional de la Federación. Hemos movido bastante por lo que es el centro-norte del país. Estuvimos por la parte oeste ayer visitando a los compañeros de Cardona, viendo las condiciones de trabajo. La verdad que es preocupante en esta nueva etapa de dirigente sindical en la cual uno recorre más el país y puede ver más la realidad de los sectores, de los servicios. Haber un centro auxiliar como el que se vio ayer de Cardona, la verdad que es muy preocupante para el Sistema Nacional Integrado de Salud, en el cual se venía apostando mucho a lo que es la atención y la calidad de los usuarios y la mejora de condiciones de trabajo de los funcionarios. Vemos que hay un debe muy grande por parte de ACE, donde en algunos lugares se han hecho hospitales y tenemos totalmente cero kilómetros, por llamarlo así, de última generación con todo y tenemos poblaciones en las cuales hoy tan lástima y tenemos centros que son desde la prehistoria. La verdad que es muy lamentable ver las condiciones en las cuales se trabaja, nos atienden a los usuarios y sí es valorable ver a los compañeros sacando trabajo día a día. La verdad que es un compromiso muy grande por parte de los trabajadores, médicos y no médicos, en tratar de brindar una mejor atención de calidad de salud. Y bueno, viendo todas esas cosas, nosotros como federación, es lo que salimos a pelear, las mejores condiciones de trabajo y mejor atención para los usuarios. Aparte de lo que es el presupuesto de la parte económica, es no dejar de caer nuestros ingresos.